Música Sean bienvenidos y bueno, cosas que juegan al fandom Número 2, las Fouhoujis atacan de nuevo No todas las Fouhoujis, no todas las Fouhoujis hacen comentarios o atacan a las personas No, hay Fouhoujis, pues que dejen que el mundo ruede, disfrutan su anime Y pues pueden ser amigables, por ejemplo, mi novia, te amo, ves, saludos, eres una mejor Ella es Fouhouji, y pues deja que todo el mundo disfrute de lo que más le gusta Ella no se mete con nadie, y es muy buena persona Pero hay Fouhoujis que no Y me acabo de dar cuenta que hay muchas Fouhoujis, no todas, quizá no la mayoría Pero sí bastantes que son homofóbicas o hacen esos comentarios Porque, bueno, sabemos que está en transmisión el anime Citrus Y hay muchas Fouhoujis que la avientan tierra, que hablan mal de él, que lo critican Por simplemente el hecho de que no está censurado Porque se besan mucho, incluso apasionadamente, con lenguas, según sus propias palabras Y pues se quejan porque su yaogi sí tiene censura y el yuri no Esto no es culpa del yuri, no es culpa del yaogi, sino de los que lo animan Quédense con ellos, con las casas animadoras, con el director de animación, con los animadores No empiezan a criticar a otros géneros Diciéndoles que son basura o que son pervertidos Simplemente por eso No es porque el yuri sea el yuri y entre comillas sea dirigido para hombres Y el yaogi para mujeres No, de hecho el yuri en su mayoría está dirigido a un público femenino Lo puede ver cualquier persona, lo puede disfrutar cualquier persona Pero obviamente se inclina un poquito, un poquito quizás un 10% al público femenino Porque está hecho por mujeres Pensado en sí para mujeres Sin todo, así en todo el yuri Hay yuri hechos por hombres, pero son más suaves incluso Los que son un poquito más fuertes son hechos por mujeres Incluso basados en sus experiencias Por ejemplo, Hit Friends, que he hecho por Bill Morinaga Que mero, ya he dicho, está basado en mi vida y en las cosas que yo pienso Y pues el yaogi está hecho por mujeres heterosexuales Para mujeres heterosexuales De ahí el tipo de dibujo, el tipo de historia Que obviamente se enfoca más en una especie de relación Pero una relación, ya saben, de amor duro Ya entienden No te intentan dar una historia de amor diferente Bueno, amor homosexual, ¿no? El yuri sí Si te intenta dar ese mensaje de, pues, el amor De que se puede dar en diferentes Y puede haber un poco de diferencia Pero sigue siendo amor El yuri es más Ah, mira, dos chicos que se aman guapos y se dan Nada más Y no es un género homosexual el yaogi en sí Porque en sí el uki representa a una mujer No a un hombre Sino porque ellas tienen un amor igual Porque ya saben que en Japón los hombres tienen un poquito más de privilegios aún Y una pareja, incluso homosexual de dos hombres Pues tienen cierta ventaja Investiguen y van a ver que sí es cierto Y el que sí está hecho para homosexuales es el género vara Hecho por hombres gay para hombres gay Y es increíble como el yuri sí evoluciona Que es incluso hecho por mujeres Que puede ir dirigido para todo público Por ejemplo, Yuru Yuri Lo pueden ver cualquiera Kanamemo Himal Sketch Incluso, este, Citrus Lo puede ver cualquier tipo de persona Pero bueno, ya saben Hay personas que critican y hablan mal Simplemente porque no están de acuerdo Y también otra cosa Que hay discusiones Entre fanáticos del yuri y fujojis Y los fanáticos del yuri En su mayoría son mujeres Y en esas mujeres en su mayoría son lesbianas O chicas que le dicen a chicas Porque también hay bisexuales No todas las chicas que miran yuri son lesbianas o bisexuales Pero sí la mayoría Sí Hay que negar eso Aunque algunos piensen que está dirigido para hombres No, está dirigido en su En su mayoría para mujeres O sea Son mayor parte Lo puede ver cualquier persona Y que estas, pues Las fujojis Discutan Con Con chicas lesbianas Me da risa Un poco de risa Perdón, un poco de enojo ¿Quién va a saber más? Fujojis Que lo único que saben de homosexualidad Es ver un anime yaogi Que tiene muy poco Relacionado a la homosexualidad O chicas Que pues miran el yuri Lo comprenden Porque ellas viven Oye, ellas son homosexuales Ellas saben lo que pasa En ese tipo de relaciones Ellas Saben más del tema Obviamente Y obviamente las fujojis Se sacan Con cualquier argumento tonto Y empiezan a atacar Y si no, pues Denuncian Y eso le pasó a una amiga Que es Ella es lesbiana Tiene incluso pareja Y la atacan La atacaron Ella se intentó defender Y si no, intentó defender Quizás hay yuri A sí misma Y le atacaron Fujojis Y perdió una cuenta Pues de facebook Pues por esa razón Por esa razón Es increíble Lo que esto pasa Como hay fujojis Que manchan El buen nombre Pues del fandom Incluso del yaogi Que es entretenimiento Y lo hacen ver Como algo más Y eso demuestra Que el yaogi Está más dirigido A chicas Por eso Que buscan más No todas Pero sí muchísimas Morbo De dos chicos Que se dan Y ya Y pues a yuri Trata de entregarnos Una buena historia Quizás uno que otro No cumple con el objetivo Pero sí bastante Si lo harán Por cierto Se va Este año Se publica Bueno Se va a transmitir también Casa de San Un hermoso anime yuri Se vio Un videoclip Que es muy Muy hermoso Muy precioso Y buscan Está muy chido Y se va a estrenar Una serie Muy hermosa Demostrando que Yuri Pues va dirigido A todo público Y que es amor Que nos entrega amor Y pues Espero que las Fukojis Cambien Dejen el mundo rodar No ataquen a las personas Nos vemos Bye No ataquen a las personas Que nos entrega amor